Las informaciones del día, ya fue habilitada a partir de hoy la calle primera para que funcione en doble vía para el movimiento vehicular. Esto mientras duren los trabajos de acantarillado en la calle segunda en el centro de Buenaventura. Listos los trabajos de la calle primera, hoy se dio movilidad en el doble sentido a esta vía para arrancar con los trabajos de la calle segunda sin la interrupción del tránsito vehicular. El secretario de Tránsito, Jesús Hernán Rodríguez, dijo que los agentes de tránsito estarán controlando el flujo vehicular para que no se registre congestión. Teníamos en cuenta que esa vía se mantenía en vehículos estacionados, pero eso se va a prohibir para que tengamos una vía bastante especial y podamos darle mejor uso a la comunidad para mayor movilidad en el centro de la ciudad. Por su parte, el representante legal del consorcio de acueductos del Pacífico, Elmer Sinisterra, indicó que se está trabajando de forma acelerada para entregar las obras en el plazo establecido. Dentro de esa logística o dentro de ese plan de acción que hemos diseñado con la oficina de tránsito, tenemos contemplado que a la mayor brevedad trabaje en doble sentido. Las autoridades de tránsito indicaron que la puesta en marcha de doble sentido de la calle primera será mientras se acondiciona la calle segunda. Están ustedes viendo el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Bien, estamos ubicados en el edificio del velero Oficina 501, justo frente al parquecito de la Catedral San Buenaventura, al lado de la compra-venta Gacela Dorada. También nos pueden ver por internet. La página es www.soydebuenaventura.com www.soydebuenaventura.com El noticiero de Buenaventura es el informativo que todo el mundo ve.